Para poder crear el mejor video del mundo, lo primero que debes entender es qué es lo que quiere la audiencia, qué es lo que quieren tus suscriptores y qué es lo que quieren los suscriptores que aún no tienes. Pues bien, para esto acabo de aprender la mejor secuencia de tres pasos que te pueden permitir crear los mejores videos para tu canal y así hacer que tu canal despegue como un cohete. Si es lo que te interesa, pues toma papel y lápiz y prepárate para esto. Como primero, lo que quiero que hagas es que identifique qué es lo que está viendo las personas que les interesa lo que tú estás comunicando o lo que quieres comunicar. Entonces, lo que yo haría si fuera tú es entrar a una pestaña de incógnito y buscar en YouTube y buscar los videos más populares sobre tu nicho. Esto suena obvio, pero en lo que quiero que te enfoques es en los videos que tienen una exorbitante cantidad de vistas y aún así tienen una cantidad de suscriptores bastante reducida. Este tipo de videos o de canales en general lo están petando. Significa que están conectados con tu tipo de nicho y haciendo videos que la gente realmente quiere ver. Entonces, lo que tú debes hacer es empezar a emular el tipo de contenido que están haciendo. Ahora bien, no es simplemente eso, sino que vas a entrar a sus videos, vas a entrar a sus canales, ahora sí con tu propia cuenta y empezar a ver los últimos videos que ellos tienen más populares. Estos videos te permitirán entender un poco más sobre qué es lo que están haciendo ellos para poder obtener esta cantidad ingente de vistas e interacciones en sus videos y en sus canales en general. Entonces, cuando estés reproduciendo los videos, me gustaría que vieras en la parte superior de la reproducción este tipo de estadísticas o de relieves que aparecen en la pantalla que simbolizan la retención o el nivel de retención que tiene cada uno de los videos. Por ejemplo, en este video tiene bastante retención en estos tipos de minutos que es información valiosa que puedes utilizar para aprovechar tu audiencia. Si utilizas más información como la que hay en este tipo de videos, pero específicamente en este minuto, entonces podrás crear un video con mucha más retención que le permita a tu público estar mucho más conectado con el video y que la información le sirva aún mucho más. Entonces eso mandará a volar tus videos de YouTube. Y por último, el paso número 3, que es la intro. Algunos canales se enfocan muchísimo en dar una intro específica, pero tienes que entender que la gente ya sabe cómo te llamas porque tu nombre está ahí en tu canal. Ellos saben de qué es el video porque el título está escrito literalmente en el canal. Entonces no necesitas abrumar a tus suscriptores con una presentación y una intro súper larga que les haga perder el tiempo. Suficiente con los anuncios que tuvieron que ver y gastar desperdiciando su tiempo para poder disfrutar de tu contenido. Si quieres hacer que tus suscriptores hagan algo más por ti, entonces ofréceselo al final. Primero darles valor y después sugiéreles que hagan algo por ti. Si tú cumples con estos tres pasos al pie de la letra, cada uno de tus videos, tus videos van a empezar a volar en vistas y en interacción y tu canal va a explotar de suscriptores. Espero que esta información les haya sido muy útil. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Darle un like a este video porque se lo merece. Ah, y además no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. Si realmente quieres subir tus suscriptores, entonces contáctame en la descripción y hablemos sobre tu canal. Bye.